Te pido que completes mi misión, encontrar y destruir las dos mitades del triángulo. Si me la juegas, tal vez dejemos de ser amigos. ¿Has conseguido el reloj? No, pero tengo la primera mitad. ¿Y qué pasa con la otra mitad? Necesito que consiga el fragmento para poder robárselo después. Lara Croft, Tomb Raider, en Cosmopolitan. ¿Qué pasa con la otra mitad?